Hola Nico, muy buenas tardes, yo estoy aquí en la Loma del Escobero en Envigado, en el club World Padel Colombia, donde se desarrolla el gran torneo de pádel y nos acompaña a esta hora Evelyn Sepulveda, ella es la organizadora de este evento. Evelyn, buenas tardes, y bueno, hay algo muy especial de este torneo y es que demuestra cómo ha aumentado este deporte el pádel en nuestro país y principalmente en Antioquia, cuéntanos de qué se trata. Claro que sí, pues muchas gracias primero por Telemedellín estar con nosotros, les cuento que tenemos una gran cantidad de parejas en este torneo, hemos completado unas 64 parejas en los dos fines de semana en los que se realizó el torneo, es un torneo que se realizó en dos fines de semana separados, en el primero tuvimos las categorías quinta y cuarta y en el segundo, tercera y libre. Eso hace que aumente el nivel del torneo de los participantes, también que aumente las premiaciones y por ende hay poco a poco, hay más motivaciones para que se practique este deporte. Así es, pues se está cogiendo mucha fuerza este deporte a nivel de Antioquia, a nivel nacional, ya tenemos varios clubes aquí mismo y eso nos permite seguir potenciando el deporte en Colombia. Evelyn, gracias por estar en Telemedellín Spont. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces detalles de este gran torneo de pádel que tenemos aquí en el municipio de Envigado, un deporte que ya va rumbo a ser federado también y que tiene gran participación, cada mes por lo menos se hace un torneo de pádel en nuestro departamento. La información, Nico, desde Envigado, continúe usted con más en Telemedellín Sports, aquí se ven todos los deportes. Gracias. 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 Gracias.